Ya, el tema de hoy ahora es, que vamos a tratar el día de hoy es división de números decimales. Nosotros ya hemos visto la multiplicación, hemos visto adición y sustracción. Ahora vamos a ver lo que es la división de números decimales. A ver, entonces empezamos por la... Sí, ya, empezamos. Entonces decimos, para dividir, hay varios casos de división de números decimales. Por ejemplo, si yo quiero dividir, dividir dos decimales que no son homogéneos. Cuando le digo la palabra homogéneos en esta parte, significa que no tienen el mismo número de cifras decimales. ¿Ya? Estos números los vamos a convertir a decimales, añadiendo ceros al que tenga menos cifras decimales. Una vez homogéneos, el dividendo y el divisor se suprimen las comas y se dividen como enteros. Repito nuevamente, lo que tienes que hacer es, si tú un decimal tiene, por ejemplo, dos números en la parte decimal, o tiene dos cifras decimales y otro tiene solamente una, tienes que nivelarlo. O sea, tienes que, tienen que tener igual cantidad de cifras decimales. Es lo primero que tenemos que hacer. Cuando yo ya tengo esa cantidad de cifras iguales, le quito la coma decimal. Como este ejemplo, mira. Por ejemplo, me dicen, divide 24 enteros con 57 centésimos, entre 4 enteros, 5 décimos. Entonces, mira, este primer número tiene dos cifras decimales y este tiene uno. Entonces, ¿qué hago? Le aumento un cero. Le aumento un cero y ya está nivelado. Dos, dos acá y dos acá. Luego le suprimo, le desaparezco la coma decimal. Ya no hay coma decimal. Y lo divido como si fuesen números enteros. Y ya está. Entonces, el primer paso es nivelar. Y el siguiente paso, quitarle la coma y luego proceder. En este ejemplo, por ejemplo, en este caso, ya suprimí. Entonces, voy a dividir 2457 entre 450. Haciendo los cálculos, me sale 5. 5 por 450 es 2250. Resto me queda 207. Pero como yo ya no tengo más decimales, ya no hay más cifras que bajar. Entonces, lo que yo hago es bajarle cero. En este caso es cero. Le bajo un cero. Y acá ya empiezo con la coma decimal. Entonces, ya trabajo. Otra vez. 450 por 4 me da 1800. Lo resto me sale 270. Sigo bajando otro cero. Sería 2700. Y acá sería 6. 6 por 450 me sale 2700. Y acá ya el residuo, ya no quedó nada. Entonces, este es un decimal exacto, ¿no? Solamente tenemos dos cifras. Dos cifras. Entonces, primer paso siempre es nivelar. Por ejemplo, si yo tengo, no lo voy a hacer a división, pero... ¿Cómo lo nivelaría? ¿Qué números dividiría? Si por ejemplo yo tengo, yo tengo, vamos a poner, yo tengo así. 800. Así. Quiero dividir estos dos números. O sea, 8, 8 enteros con 138 milésimos entre 2 enteros 5 décimos. ¿Cómo hago? Lo que tengo que hacer es, como acá hay 3, acá hay 3 partes decimales, acá hay 3 y aquí hay 1. Entonces, tengo que completar. Entonces yo le aumento a dos ceros acá. Dos ceros y dos ceros. Ya está. Entonces acá hay 3 y acá hay 3. Y luego, ¿Qué hago? Solamente voy a dividir. Voy a dividir así, ¿No? 8,150. Entre 2,500, ¿No? Eso es lo que voy a hacer. Entre 2,500. Y procedo a dividir. ¿Se dan cuenta? Solamente es completar, completar nada más. Y ya está. Y luego ya procedo a dividir. ¿No? Y listo. Acá ya, este es, ya como números enteros. Ya, entonces así se hace. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esta parte que ustedes, de acá. Esta parte de acá ya es, es como número. Esto de acá ya es división de números enteros, todo esto. Y es, acá el truco es saber hacer esto. La equivalencia hay que hacer, ¿No? Esto es lo importante. Ya, entonces. Ahora, este es un caso. Ahora vamos a ver otro caso. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? No, profesor. Ya, acá solamente estamos. Ya, entonces otra pregunta. Ya. Ahora, división de un entero por un decimal o al revés. ¿Ya? Y es otro caso. Se pone, dice, coma decimal al entero. Y se le añaden tantos ceros como cifras decimales tenga el decimal. Una vez homogéneos, el dividendo y el divisor se suprimen las comas decimales y se dividen como enteros. ¿No? Es como el caso anterior, ¿No? Acá tengo, divide 21. Es similar, ¿No? 21. ¿No? Entre 9. Así. Y ya ahorita lo completamos con ceros, nada más. Esto es similar al caso anterior. Solamente que uno de ellos va a ser entero. En este caso es 9. Entonces ese 9 se coloca como si fuese un decimal. Si este tiene 2, acá le pongo dos ceros. Por ejemplo, acá tenía, yo tengo este número, 21 enteros. 6 centésimos entre 9. Le agregué ya dos ceros. Pero sigue 109. Le agregué dos ceros. Y simplemente, y eso ya se convierte en enteros. Y luego procedo a hacer la operación, ¿No? La división. ¿No? Dos por 9, 1800. La diferencia sería 306. Y acá, como ya bajé un cero de acá, que no se coloca, así es el método. Entonces, acá ya va la coma decimal, ¿Ya? A partir de acá va a ir la coma decimal. Entonces acá va a ser 3 por 900, va a ser 2.700. 2.700, resto, me sale 360. 360. Bajo un cero más, sería 3.600. Y 4 por 900, 3.600, ¿No? Entonces este es un caso. Ahora veamos un ejemplo más. A ver, si nos dan, por ejemplo, 333 enteros. 198, así. Entre. Entre 12, por ejemplo. Así, entre 12. Entonces, ¿Cómo se convierte eso? Acá fácil. Pones 12. Y como hay 3, 3 acá, 3 números en la parte decimal, le agrego 3 ceros. 1, 2, 3. Y en el otro voy a dejar el mismo número. Va a ser 3, 3, 3, 1, 9, 8. Pero sin la coma decimal. Y ya está. Y luego acá procedo ya a hacer la división. Nada más. O sea, siempre hay que tratar de nivelar, o como se dice, o volver homogéneos al dividendo como al divisor. De esta forma. Así. Si fuese al revés, por ejemplo, yo tengo 18 entre 5.12. Sería entonces así, ¿No? Sería al 18. Le aumento 2 ceros, porque acá hay 2 ceros. 1, 2. Y acá ya quedaría 512. Así se le da. ¿Por qué? Porque estoy quitando 2 ceros. O sea, como hay 2 decimales, acá, acá tiene que haber también 2 partes decimales. Porque acá 18 es como si fuese 18,00. O sea, es como colocar los números decimales en la coma decimal. Por eso que ya desaparece la coma decimal. Luego acá ya procedo a dividir como C, como si fuesen números enteros. Entonces, esos son más o menos los ejemplos. Cómo se hace la división. Preguntas. Preguntas. Bueno, si tienen duda, vamos a ver con ejemplos. A ver. Con ejemplos. A ver. Primero vamos a pasar a... Nadie más ha venido. ¿Qué más? Noa, Noa. Si está, ¿No? ¿Ya vino Noa? Veo, Noa, no estaba. Ya, Noa está. Jimena no está, ¿No? Vayan activando sus cámaras para tomarle fotos una vez. Antes de entrar a la otra parte. Activen sus cámaras. Activen sus cámaras. Estrella no ha venido, ¿No? No, no hay una estrella. Y activen sus cámaras. Franco tampoco ha venido. Rocío tampoco ha venido. Activen sus cámaras. Todos. Naomi, Gerard. Si no activan sus cámaras, es como que no están en mi clase. Activen. Pensadlo los que no tienen su cámara malograda. Y que han comunicado que está malograda. Fernando Marengo, tu cámara. Está activa, profesor. No, está apagada. No veo. Ahora, si activan sus cámaras, pero activen con luz, pues tampoco. Si están oscuras, lo mismo que nada. ¿Y por qué no tienen sus polos del colegio? Los que tienen polos. Soy el actor. Profesor Dios y tengo. Mira, repito. Los que no tienen polos, estamos nosotros bajando puntos. Tienen que tener sus polos. Para, pongan sus polos. Ya. Listo. Entonces, con lo que estamos presentes. Ya. Vamos a tomar una fotito. Si no, me olvido de la foto y después no la tomo. Ya. Listo. Ya. Entonces, ahora sí. Vamos a seguir con. Ya. Ya ves, Raúl no estaba. Ya. Vamos a hacer estos ejercicios, por ejemplo. A ver cómo hago para dividir. Continuamos. Para dividir, 17 unidades. Así no. 2. Entre. Entre 14. 12,8. Entonces, ¿Qué hacemos? A ver. ¿Qué hago? Aumentar un cero. Un cero acá. Entonces, acá. Le aumentamos un cero. Un cero. Un cero. Y luego, ¿Qué hago? Ya. Le quitamos la coma. Le quitamos la coma. Entonces, sería 1,702. Entre. 1,480. 1,480. 1,480. 1,480. Luego dividimos acá. Con 2. Va a salir 2,000 y pico. Entonces, de hecho es con 1 nomás. Va a ser 1,000. Ustedes me corrigen si me equivoco. Ustedes. Ustedes son mis. Mis ayudantes. ¿Ya? Entonces, el resto. Acá sería 2. 10 menos 8 sería 2. Acá sería 6 menos 4. 2. Ahí sería cero. Ya. Entonces, ya no hay más. Entonces, yo le agrego un cero. Bueno, con rojo para diferenciar. Con cero. Y acá iría la coma decimal ya. Y busco. Acá sería. Con 2 sería 2,800 y pico. Entonces, sigue 100. Multiplicando por 1. 1. 1. Entonces, sería 1 por 1,400. Sería 1,400. Profesor. Sí. Este. El PDF no está en material. En material de estudio. No está a 8. Yo he dicho que no está. Yo no he dicho que está todavía. Yo he dicho que cuando acabe esta clase. Profesor. Ahí sería. Ahí sería. No voy a colocar. Cero. Cero. Ya. Cuatro. Cuatro. Acá sería. Nueve, ¿no? Siete. Siete o nueve. Siete, ¿no? Siete. No, 12, 11 menos. Siete sería. Siete. Ahí sería cero. ¿El total del cero qué es? ¿El cuatro o el nueve? Este es cuatro. 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 Este es dos. No, este es dos. No, este, ¿qué cosa es? Sería. Claro, es dos, pues. Dos es. Y entonces, acá. Listo. Entonces, acá le aumento. Un cero. Un cero. Un cero. Y otra vez empiezo a dividir. Ya estamos menos. Mil cuatrocientos cientos de cientos, ¿no? No, hay que multiplicar. Ya resté, ya, pues. Acá serías. Cinco por. Cinco por cuatro. Cinco por cuatro. Creo que hay cinco, si no me equivoco. Cinco. Cinco. Sería cinco. Cinco por cero. Cero. Cinco por ocho. Cuarenta. Cuatro. Cinco por cuatro, veinte. Veinticuatro, llevo dos. Y cinco por uno, cinco. Y dos sería siete. El resto sale cero, ¿no? Entonces, ahí quedaría, ¿no? Entonces, sería un entero. La de. La de. Un entero quince. Quince centésimos. ¿No? Entonces, así es la operación. A ver. Sigamos. Todavía hay tiempo para avanzar más. Ya. Voy a borrar esto. Hacerlo todo. No, profesor, no, 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 no. Esta clase se graba, la pueden ver ustedes, o el que desea tomar de su, de su aparato, tomar. ¿Ese no es tarea, no, profe? ¿O sí es tarea? No, esta es parte de la teoría. En lo que, ahora más ratito, que ahora que salga de acá, voy a colgar el, lo que vamos a hacer en la siguiente, en el siguiente turno. Ahí lo voy a. No, profesor, yo les decía de, de este, de matemáticas, que la clase de hoy es la ocho, ¿no, profesor? Sí, la ocho, pues sí. Pero no está, solo está la siete y la nueve. Pasa la nueve y no está la ocho. No sé. Debe estar. ¿Tarea la tarea o qué? No, el PDF. Sí debe estar ahí. La clase. Voy a revisar. Todas están ahí. Voy a revisar por si acaso. Ya. O capaz le he puesto otra fecha de publicación y de repente no se puede visualizar. Pero sí está. O sea, debe estar ahí. Ya. Entonces, ahora que entra a la plataforma, dentro de un ratito, voy a, voy a chequear, ¿ya? Entonces sería este. Entonces. Entonces de acá. Voy a borrar todos los dibujitos. Y hacemos la siguiente. Resuelve, dice. Resuelve cuatro. Haciendo cuatro. Enteros. Entre. Punto dos. Ya. Entonces, ¿Qué hago acá? ¿Cuánto? Le sumo. Le sumo dos ceros. Le sumo dos ceros. Le aumenta. Le aumento dos ceros. Acá está. Y ahí luego quitamos la coma. Le quitamos la coma. Sería cuatro, dos, uno, dos. Y acá sería. Siete. Dos. Cero. Cero. Listo. Y luego ya procedemos a. Hacer la división, ¿no? A ver, acá cuatro mil doscientos doce. Con siete mil doscientos. No se puede. Este es menor. ¿No? Entonces, lo que tengo que hacer es. Aumentar un cero acá. Y trabajamos. Con un cero por delante. Y nuestra coma decimal. Así sería, ¿No? Entonces, acá ya empezamos, ¿No? Acá va a ser cinco. Cero, cero, cinco. Son diez. Porque con seis sería dos. Se va uno. Seis por siete. Cuarenta y dos. Debe ser con cinco. Porque no hay con seis. No hay, no hay. Debe ser cinco. Entonces tiene que ser cinco. Ya. Tiene que ser cinco. Entonces, eh. Tiene que ser cinco. Entonces calculo que debe ser con cinco. Entonces, cinco sería cero. Cero. Cinco por dos, diez. Llevo una. Cinco por siete, treinta y cinco. Y uno, treinta y seis. Y luego resto. Acá sería cero. Acá sería dos. Acá sería uno. Acá sería seis. Doce menos seis. Y acá sería cero. Y luego, ¿Qué hago? Bajo. Pongo otro cero más. Otro cero más. Igual manera, divido, ¿No? A ver. Acá sería. Ocho, ¿No? Ocho. Ocho. Sería ocho por cero, cero. Acá sería cero. Acá ocho por dos, dieciséis. Llevo una. Ocho por siete, cincuenta y seis. Y uno, cincuenta y siete. Luego resto. Sería cero, cero. Acá era doce. Sería seis. Acá sería tres. Ahí sería cero. Cero, ¿No? Ya cero, ¿No? Está bien, no? Cero, cero. Y le bajas un cero. Diez, once. Va una. Y seis. Ya, está bien. Ahora bajo otro cero más. Sería treinta y seis mil. Y esto. ¿Cuánto es? Cero, cero. Sería cinco en el otro, profesor. Cinco. 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 Por cero, 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 diez. Sería una división exacta. No es exacta. Cinco por diez, veinticinco. Bueno, es exacta con decimales, pero. Exacto, acá sería cero, ¿No? Entonces sería, este sería el valor. En la B. Profesor, no marcaste la primera. ¿Ah? La primera de, la primera pregunta no marqué. No, sí, lo marqué, sino ya se borró. También he borrado todos los, todos los. ¿Pero cuándo salió la primera? Uno punto cinco. Quince, digo. Uno punto quince. Uno punto quince. Por si acaso. Ya. Entonces, así, así es la división. Entonces, voy a hacer el cuatro, el cuatro, vamos a hacer. Para, dice, resuelve, y luego aproxima a centésimos. O sea, resuelve y aproxima. O sea, tenemos que hacer por lo menos unos, unos tres, tres valores. Tres valores para, podemos, tenemos que llegar hasta los milésimos para poder aproximar a centésimos. Salgo que sea exacta, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos a borrar esto nomás para que queden las respuestas ahí. Si, si quieren hacer. Ya está. Ya, entonces vamos a hacer el cuatro. Dice, resuelve. Entonces, tengo que son ciento cinco, seis, entre veinte. Sí. Profesor, estamos en la tres. Pero voy a hacer la cuatro. Aprenden a escuchar. He dicho que voy a hacer la cuatro, no voy a hacer la tres. La tres es obvia, tiene que ser similar a las otras dos. Profesor, ¿va a ser la tres o la cuatro? La cuatro. Ahí, mi profesor. Ven que estoy haciendo la cuatro, mira. La cuatro estoy haciendo, lo estoy haciendo la tres. La cuatro. Entonces, nos queda rápido porque nos queda poco tiempo. Entonces, de frente. Acá es uno y acá es uno. Entonces, estamos parejos. Estamos parejos. Uno y uno. Entonces, solamente le quitamos la coma. Le quitamos la coma. Y le quitamos la coma. Y buscamos, ¿no? Con tres cifras. No voy a pegar las cuatro cifras. Voy a tener que pegar las cuatro cifras. Entonces, con cinco. O con cuatro, puede ser. Si es con cuatro, sería como cuatro, dieciséis. Profesor, ¿no sería primero con cinco? ¿Con cinco? Sí. Con cinco, se nos veinte. Ya, si es con cinco, vamos a ver por acá. Doscientos cuatro. Por cinco. Sería veinte. Y sería diez. Diez mil veinte. Sí, con cinco es cuatro. Profe, ese es el cuatro, el cero, el cinco y el seis, ¿no? No, ese es uno. Uno, uno. Uno. No es cuatro. Es uno. Profesor, la respuesta sería muy bien. Profesor, ese es doscientos ocho, ¿no? Doscientos ocho por cinco, ¿no? Sí. Ahí es. Ok. Ahí sería uno. Entonces, cinco por cuatro es veinte y llevo dos. Ahí sería veinte, ¿no? Veinte y luego sería diez en el otro. Diez. Diez por eso. Y acá el resto sería seis. Ahí sería seis. Ahí tres. Tres, no. Ahí cero, ahí cero. Cero y cero. Ya, bajo un cero. Cero. Y acá sería. En la otra sería uno. Uno, uno, uno. Acá es coma. Uno, profesor. Uno. Uno. Sería uno. Sería doscientos cuatro. Cuatro. Ahí sería cuatro. Diez. Ah, no. Sería seis. Seis. Ahí sería cinco. Ahí. Sería cinco. Sería cinco, profesor. Sí, cinco. Cinco. Ahí sería uno. En el otro uno. Cinco cincuenta y seis. Uno. Ciento cincuenta y seis. Entonces, bajamos un cero más. En el otro sería un ocho, profesora. Sí, profesor, un ocho sería. Un ocho. Ocho se pasa. Pero, profesor, no hay preguntas. Sería el ocho. ¿Ocho? Sí, profesor, mire. En la B. Sería ocho. Porque no hay otro que sea con el uno. El siete no sería. Ocho, profesor. Ocho. No va a salir con ocho. Sí, profesor, es a mí. Ocho, profesor. No, profesor, está que se va a caer. Ya se sacaba, se sacaba. No hay otra. Bueno, vamos a pasar. Ocho. Ocho. Gracias.